¡Hola, brother! CSBRO es una página de abrir cajas con el RTP más alto del mercado, un 95%. También es la primera página de apertura de cajas guiada por la comunidad. Es decir, vosotros vais a decidir qué cajas aparecerán mañana. Tenéis mi link en la descripción para conseguir un 5% extra de depósito. Por supuesto, tiene Probable Fair. Con 100 cajas, ¿qué podría pasar? Pero claro, la caja que quiero abrir es una caja que ya me ha dado un cuchillo de 2.000 pavos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que me ha dado un cuchillo de 2.000 pavos. Porque tienes dinero, sí, claro. Pero es que ahora que me están dando las cajas cosas, ahora es cuando digo, venga, va, abro tal. Pero cuando viene una mala racha no sabéis la mierda que es tener que seguir abriendo cajas. Y es que si abrimos la caja nueva, vale, que es esta de aquí, la caja nueva vale un pavo. Serían 300 euros. Abrir 100 cajas de estas. A ver, lo que podemos hacer es ver cuántas cajas me quedan por aquí. Vale, no me queda ni una puta caja. Chavales, ponedme en el chat. ¿Cuánta gente quiere ver más cajas? Creo que es imposible sacar otro cuchillo hoy. Pero ¿cuánta gente quiere ver más cajas? Vale. Mi único requisito va a ser que toda la gente que no está siguiendo el canal, siga el canal. Y que desbloquee el símbolo del cuchillo. Ese es mi único requisito. Quiero ver el chat hasta el culo de cuchillos. A tomar por culo. La caja que me dio el cuchillo de Dios. Este cuchillo, valorado en 1700 euros. Me lo dio una caja. ¿Sabéis qué caja? Esta. La caja creada por la comunidad. Literal. Sé que es una liada lo que estamos haciendo. Pero bueno, vamos a hacer predicción y a tomar por culo. ¿Vale? Conseguimos un cuchillo en la nueva caja. En 100 cajas, ¿sí o no? Esta caja es que puede ser nuestra perdición, de verdad. Mira que había prometido que no iba a bajar el saldo. Lo había prometido, da igual. Chavales, apuesta cerrada. ¿Cuchillo o no cuchillo? Si me la dan la primera, me muero. ¡Wow! ¡Este track! ¡Wow! Esto vale, ¿eh? Esto vale. Esto no es ninguna broma, ¿eh? 60 pavos. Me parece bien. ¡Venga, chavales! ¡Que esto acabo de empezar! ¡A tomar por culo! ¡La ratifa pastillera! ¿Pero esto qué es? La Ramona. Vamos a poner la Ramona. La Ramona. ¿Qué hijos de puta sois? La Ramona es la más gorda de las mofas de mi pueblo. ¡Hala! ¡Gordofóbico! ¡Hala, hala, hala! ¡Pero es que la está insultando! ¡Pero espera, qué disrespect! ¡Oye, oye! ¡Oh, pero qué hijo de puta! Chavales, vamos a poner cuchillo de una puta vez. Me muero por conocerte, por saber lo que piensas, porque mate muy fuerte. Y contigo me tenga. ¡Y contigo me tenga! ¡Y contigo me tenga! ¡Y contigo me tenga! ¡Me llame un buen día! ¡Y que ya no me lo creo! ¡Aaah! ¡No me lo creo! 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 ¡Dios! ¡Casi nuevo! ¡Dios! ¡200 euros que han vuelto a casa! Chicos, os quiero mucho, pero iros a tomar por el culo, los que decían que iba a palmar. ¡Me cago en tu prima y en tu primo! ¡Todo día mi vida! ¡Si yo no te tengo, no sigo viviendo, solo me mantengo! ¡Wow! ¡700.000 puntos! Pero también os digo, ¿eh? Hoy es el día de sacar los faranje. Alfanje... Falange... Un pequeño fallo en la matriz. Hoy es día de sacar los cuchillos alfanje. ¿Quién me había dicho aquí que no me iba a salir nada? ¿A quién... ¿De quién puedo poner este nombre? A ver... ¡Ah! ¡Todo el mundo pone yo ahora! A ver, a ver qué dice aquí la gana, la gente. Eh... Nah. 10 puntos de betas. Los betillas han perdido sus puntos. Yo sé que el siguiente cuchillo, si me dan otro, va a ser caro como su puta madre. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta. He abierto todas las cajas rápido menos esa. ¡Lori, lori, li, tiri, toti, toti! Hemos abierto, que yo sepa, 40 cajas. Nos quedan 60. Nos faltan 60 cajas, tú. Están bastante calientes las cajas. Max, 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 super Max, Max. Chavales, no estoy viendo cuchillos en el chat. ¡Hostia! ¡La roja! Vaya, chavales, llevamos 60 cajas. Quedan 40. Esto sí que es un temazo gordo para que salga un cuchillo, eh. No sé cómo no habéis caído. No sé cómo no habéis caído. Vergüenza me daría. Vamos a poner música de enfermo mental. A tomar por el culo. Vale. Vale. Estas están bien. Sí, sí, voy a hacer algún contrato porque con algún contrato podemos sacar el AK bien. Eso estaría guay. Tres cajas, chicos. Cuatro cajas, perdón. Está TrackFactorinio, por favor. Tío, está muy guapa. O sea, esta skin está muy guapa, tío. Es que además, mira, te pillas esta. Y te pillas esta. ¡Dame las famas! Queda una caja. Para la caja que queda, que la he escondido, o sea, sin querer la he guardado. No sé ni dónde la he guardado, tío. Joder, justo la he guardado en cajas extras sin querer. Vale, yo diría, chicos, que para terminar vamos a poner esta canción. Que no me gusta, pero yo creo que le falta una oportunidad. ¡Uf! Me estoy meando, eh. La abro y vengo, ¿vale? Intentamos hacer la épica. ¡Qué pedazo de arma! Ahora lo que hay que hacer es, vamos a ver qué contratos podemos hacer. No es profe, ¿eh, chicos? No es nada profe de hacerlo. Va a salir súper mal. Venga, hago uno para que lo veáis, pero va a salir súper mal. No es absolutamente nada profe. Algo desgastado. Es que no es profe, tío. Esto sería una locura, ¿eh? Gastarlo en el contrato. Buah, sería una locura gordísima. Pues nada, chicos. Yo creo que hemos empezado ahí en directo. Dos cuchillos para empezar el directo de gastando dinero. Me ha gustado bastante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!